Que goce la señora Yuri A bailar, a bailar, a bailar ¿Dónde está la familia Costacero? La familia Arteaga, Santillán Celada en un bar, mis hijas Me estrojo mis lágrimas Celada en un bar, mis hijas Me estrojo mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la doce de mi tristeza? Con la voz entrecultada le contestó Yo no lloro de dolor, son la que no es de amor Yo no lloro de dolor, son la que no es de amor Es la primera vez que me enamoraré Esta es la primera vez que me enamoré Que rico Somos los tubis Somos de cartario para el menú, señores Para la señora Yuri Mostacero ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hasta que Dios me lo permita Y con tu a ti yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ¡Feliz cumpleaños! Hasta que Dios me lo permita Es que me enamoré Lozado ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Lojue cumpleaños Lojue Google ¿Qué dice? Que rica cumbia, vamos gozando, a la señora Jenny Costasero con cariño. Sabrosura, claro que sí, rica cumbia para seguir gozando, señores, esta bonita noche.